Un tractocamión que transportaba aguacates terminó volcado después de chocar contra una camioneta. Esto fue a la altura del kilómetro 92 de la autopista siglo XXI por el tramo Pátzcuaro-Uruapan, en Michoacán. Dos personas resultaron heridas. Afortunadamente no hubo rapiña. Al contrario, varias personas que iban pasando por el lugar del accidente ayudaron en la recolección de los aguacates que quedaron regados. Gracias.